Se cumple un mes de curso escolar, el primero con la ley CELA, y a pesar de que prohíbe expresamente que los colegios concertados cobren cuotas a las familias, hoy hemos sabido que 9 de cada 10 lo hacen, ahí no a caballero. Hasta 930 euros mensuales cobra un concertado de Cataluña a las familias. Es la tasa más elevada detectada por la consultora Garlick, que determina que casi 9 de cada 10 centros del país investigados cobran cuotas y la mayoría de forma obligatoria. Elena Cis, directora general de la Asociación de Colegios Privados Independientes. Es imposible que una familia pueda voluntariamente decidir, sin discriminar a su hijo, que no opta, ortografía, cálculo. Según el estudio, las más altas, en Cataluña, Madrid y el País Vasco, entre 100 y 200 euros mensuales. Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación de Padres CEAPA. No entendemos que se sigan cerrando los ojos, mientras se permite que se nos siga abrazando a las familias con cuotas. El cobro de cuotas en los concertados es ilegal, ya que se trata de centros financiados por fondos públicos, por lo que, por ley, deben ser gratuitos.